Tengo que decir Soy cómplice de un corazón que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas que completaste en mí He de suponer que no existe otra manera Hoy me enamoré de los pies a la cabeza Siento que es tan perfecto que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase al amor Llévame despacio Quiero estar contigo sin equivocarnos Saltar al vacío pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio No pude evitar disolverme en tu mirada Voy sin parpadear A tu lado hipnotizado Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuéntanos segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase al amor Llévame despacio Quiero estar contigo sin equivocarnos Saltar al vacío pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!